El triunfo del amor, capítulo 10, de Barbara Cartland. Vamos a volver al salón, dijo él con voz firme. ¿Por qué, Sheldon? ¿Por qué? No me gustaría que Claire pensara que estoy actuando en forma incorrecta. Entonces, al ver una chispa de furia en los ojos de Lady Jane, Sheldon dijo con aquel tono burlón que lo caracterizaba. Además, tengo una incorregible inclinación a ser el cazador, y no la zorra. Por un momento pensó que ella iba a ponerse furiosa, pero Lady Jane se había echado a reír. Siempre lo inesperado, exclamó. Debía haber adivinado que ibas a ser diferente a todos los hombres que he conocido. Dejémoslo así, para que no te aburras demasiado pronto. Él se había enderezado la corbata ante el espejo de la repisa de la chimenea. No me aburro contigo, repuso Lady Jane a espaldas suyas. ¿Cuándo te veré de nuevo? Yo te avisaré. Mañana. No estoy seguro de nuestros planes. ¿Quieres decir que depende de tu pupila? Yo arreglaré que George la lleve a pasear en carruaje. Tal vez sea posible, pero tendrá que ir acompañada. Lady Jane había reído al escucharlo, como si no pudiera evitarlo. Supe que su doncella vino con ella cuando Ralph la trajo aquí la primera noche. Claire es francesa, observó Sheldon. Y las jóvenes de su país, como sabes muy bien, crecen muy bien cuidadas. No hay la menor posibilidad de que yo le permite estar a solas con un hombre hasta que se case. No hay mejor policía que un ladrón, dijo Lady Jane. Volvamos al salón. Lo que me estás diciendo, insistió ella al ver que él avanzaba hacia la puerta, Es que solo cuando la condesa se case, o esté cuando menos comprometida, en matrimonio, estarás en libertad de hacer lo que yo quiero. Estás poniendo en mis labios palabras que no he dicho. Había protestado, Sheldon. Lo que realmente dije es que resulta difícil hacer planes cuando no tiene a su cargo a una muchacha joven e inocente. Mientras más pronto deje de ser ambas cosas, será mejor, contestó Lady Jane con voz aguda. No intento forzar a Claire a hacer un matrimonio precipitado. Él sujetó la perilla de la puerta, pero Lady Jane lo hizo volverse hacia ella y, una vez más, sus brazos le rodearon el cuello. Te ayudaré, Sheldon, pero no me hagas esperar demasiado. Los labios de Lady Jane volvieron a posarse en los de él. Entonces, cuando ella pensó que Sheldon sucumbiría a sus encantos, él se había librado con fuerza de sus brazos, y ambos empezaron a caminar juntos por el pasillo, en dirección del salón. Sheldon regresaba ahora de la biblioteca en la carroza, dirigiéndose a los salones de reunión donde había quedado en verse con Claire. Si estaba agradablemente ocupada, pensó, él se dirigiría al salón de juego, o, en caso contrario, la acompañaría de regreso al hotel. Le dijo a Chapman que esperara. Encontró a Claire con varias damas que ella había conocido en la fiesta de Lady Jane, quienes estaban tomando el té con sus hijas. Unos minutos antes, sin embargo, el joven marqués de Witchwood se había unido a ellas. Sheldon había pensado, la noche anterior, que el marqués era tal como él esperaba. Tenía el cabello rubio y los ojos azules, como su hermana, pero, a diferencia de esta, no era bien parecido. Arruinaba su rostro una barbilla demasiado hundida. Pero vestía a la última moda y poseía una alegría natural, que sin duda debía resultar atractiva a las mujeres. Sheldon estaba seguro de que él debía considerar Bad como un lugar en extremo aburrido, y si quería evitar que él volviera de nuevo los ojos hacia la bailarina de la ópera. Claire tendría que actuar con rapidez. Pero, por el momento, el marqués solo tenía ojos para Claire, y no parecía escuchar los comentarios que le hacían las otras muchachas o sus madres. Cuando Sheldon llegó junto a ellos, el marqués estaba volviendo la cabeza para mirarla, y era evidente que ella era la única persona del grupo que le interesaba. Sheldon se acercó a Claire y le tocó un hombro. Asomó una sonrisa a los labios de ella, y sus ojos se iluminaron cuando lo vio, poniéndose de pie de un salto. Volvió más pronto de lo que esperaba un señor. Estoy seguro de que no me has echado de menos. Sheldon hizo una gran reverencia a las damas presentes, con una gracia que a todas les pareció muy atractiva. Entonces dijo a Claire, —Creo que debo llevarte al hotel. Tengo una cita urgente en el salón de juegos. Una de las damas, al escucharlo, lanzó un leve grito. —Oh, por favor, señor Harcourt, no juegue más. Suplicó. —Dejará usted en la ruina a nuestros pobres maridos. Desde que usted llegó a Abad, traen los bolsillos vacíos. —Le aseguro que, en comparación con Londres, aquí jugamos poco. Respondió Sheldon con aire consolador. —De hecho, las apuestas son excepcionalmente bajas. —Son bajas solo para los ganadores, señaló la dama. —Son los perdedores los que se quejan. —Eso es cierto, indiscutiblemente, contestó Sheldon. —Sin embargo, para mí las cartas son irresistibles, así que debo llevar a mi pupila a descansar. —Puedo acompañarlos, señor, preguntó el marqués. Sheldon enarcó las cejas como si aquella sugerencia le pareciera un poco extraña. Después que él y Claire se despidieron del grupo allí reunido, cruzaron los magníficos salones de altos techos y enormes lámparas de cristal en dirección a la entrada principal. La carroza los esperaba afuera. —Va a venir con nosotros, mi lord, preguntó Sheldon al marqués. —Si me lo permite, repuso el marqués con evidente ansiedad. La condesa me ha prometido mostrarme algunas cajas de rapé que trajo de Francia. —Como tal vez sepa, señor, la colección que mi padre hizo de cajas de rapé es mundialmente famosa. —He oído hablar de ella, observó Sheldon con precaución. —Yo mismo he iniciado mi propia colección. Al decir eso, el marqués sacó de su bolsillo una caja de rapé exquisita. Era de oro, con adornos de esmalte e incrustaciones de brillantes. —¡Oh, qué preciosa! —exclamó Claire. —Nunca vi nada tan exquisito. —Es suya —exclamó el marqués. Sheldon tomó la caja de manos de Claire y se la dio de nuevo al marqués. —Es un objeto muy bello —dijo—, pero mi pupila no puede aceptar regalos de tanto valor, como estoy seguro que usted comprenderá. El rechazo que denotaba su voz hizo al marqués sentirse incómodo. —Le ruego me disculpe —dijo. Se lo ofrecí sin pensar. —Lo entiendo muy bien —comentó Sheldon de buen humor. —Y ahora, cuénteme cuáles son sus planes. ¿Cuánto tiempo piensa permanecer en Bath? Pensaba quedarme solo un día o dos. —Pero ahora ya no tengo prisa por irme —contestó el marqués, con los ojos clavados en Claire. Ella se estaba asomando por la ventanilla de la carroza y pareció no darse cuenta de la insinuación que encerraban aquellas palabras. La distancia hasta el hotel era bastante corta, y el marqués lo siguió cuando subieron la escalera, en dirección a sus habitaciones, entrando con ellos en la salita privada. —Espera aquí —dijo Claire. —Traeré las cajas de rapé para mostrárselas. Entró en su dormitorio, dejando a los dos hombres solos. Sheldon miró un momento al marqués antes de decir. —Mi pupila es muy joven y ha sido educada en forma muy estricta. Nunca antes había conocido a alguien como su señoría en toda su protegida existencia. El marqués lo escuchaba sin ocultar su desconcierto. —Hablando como hombres de mundo que somos —continuó Sheldon, torciendo levemente los labios. —Le pido que no vaya a romperle el corazón. La expresión excitada del marqués era inconfundible. —Cree que yo sería capaz de una cosa así. —Sólo Claire puede contestar a eso —dijo Sheldon. —Pero no quiero que ella se sienta desventurada. —Ni yo tampoco lo deseo, señor. Puedo asegurarle que jamás daré lugar a nada semejante. Se lo prometo. La sinceridad del marqués era convincente. Sheldon apoyó la mano en el hombro del joven. —Gracias —dijo. Sabía que usted comprendería. Cuando Claire regresó, Francine le seguía llevando algunas de las cajas de rapé. La doncella las colocó sobre la mesa y luego, en respetuosa actitud, se sentó en una silla de respaldo recto, en un rincón de la salita. Ahí tomó su costura, mientras el marqués y Claire examinaban las cajas de rapé frente al fuego que ardía en la chimenea. Sheldon contempló aquella escena casi doméstica y después, cuando se acentuaban las líneas de cinismo que surcaban las comisuras de su boca, se marchó hacia las mesas de juego. —Necesito verte a solas. Mi tutor no lo permitiría. Claire realizó con mucha gracia los complicados pasos de Minuet. —Debemos hacerlo de alguna manera. Me estás volviendo loco. —¿Pero por qué? La pregunta sonaba muy inocente y juvenil. —Eso es lo que quiero decirte —murmuró el marqués, casi rechinando los dientes. Claire le dirigió una leve mirada, entornando los ojos. Y se dijo que el marqués tenía, en verdad, el aspecto de un hombre frustrado. Ella no se negaba a estar a solas con él, no solo porque seguía al pie de la letra las instrucciones de Sheldon, sino porque no sentía el menor deseo de escuchar los juramentos de amor que temblaban en los labios del marqués. —No hay ninguna prisa —pensó—, pero el marqués se estaba volviendo cada vez más insistente. Y Claire se preguntó si podría mantenerlo a raya por mucho tiempo. Mientras bailaban pausadamente bajo los candelabros de los salones de reunión del hotel, ella comprendió que las viudas y señoras casadas que se sentaban alrededor, junto a la pared, se habían percatado de que el marqués se había enamorado de ella y de que nunca se alejaba de su lado. Él solo esperaba la oportunidad de traducir su pasión en palabras, y Claire estaba casi segura de que le propondría matrimonio. Sheldon no había exagerado cuando le habló de la importancia del marqués, y ella comprendía que, al convertirse en su esposa, obtendría una posición social que cualquier muchacha, sobre todo en sus circunstancias, envidiaría. —Hay mucho tiempo por delante —se dijo—. Sabía, sin embargo, que Sheldon estaba apresurando las cosas, de hecho, sentía como si la estuvieran arrastrando, casi contra su voluntad, al altar. Buscó ahora con la mirada a Sheldon a través del salón de baile, lleno de gente, y lo vio sentado en el extremo más lejano, en un sofá, junto a Lady Jane. Sus cabezas estaban muy juntas, y era evidente que su conversación era de carácter íntimo. El marqués siguió la dirección de su mirada. —Ellos no se acuerdan siquiera de que existimos —dijo—. —Escapémonos, hacia algún rincón donde pueda tenerte solo para mí. La ansiedad de su voz y la expresión de sus ojos hicieron sentir incómoda a Claire. No contestó y, después de un momento, el marqués comentó, casi irritado. —Mi hermana es en verdad más eficiente en conseguir al hombre que quiere, que yo en conseguirte a ti. —¿Qué quiere decir con eso? —preguntó Claire. —No me sorprendería que despertaras una mañana y descubrieras que Jane se había convertido en tu tutora política, o cómo se le llame a la esposa de un tutor. Claire se equivocó en el siguiente paso del minuet. —¿Cree usted? ¿Quiere decir qué? —tartamudeó. —Nunca había visto a Jane tan interesada en un hombre —contestó el marqués con una sonrisa. —Todos andan siempre corriendo detrás de ella, pero en el caso del señor Harcourt, las cosas son muy diferentes. Claire sintió como si una manuelada le oprimiera el corazón. —Así que eso es lo que Sheldon se propone —pensó—. —Casarse con una mujer rica. Una mujer que pueda darle todo lo que desea en la vida. Le pareció como si el salón de baile girara en torno a ella, y una vez más se equivocó de paso. La mano del marqués oprimió la suya. —¿Te sientes bien? —Estoy un poco mareada —contestó Claire con voz débil. Se dirigieron a un lado del salón, cruzaron una arquería y pasaron a una antesala, donde estaban sirviendo bebidas y bocadillos. El marqués instaló a Claire en una silla cómoda y corrió hacia el mostrador para traerle un vaso de limonada. Ella lo tomó de sus manos con expresión agradecida. Después, pues tenía los labios resecos y, a pesar del calor que hacía en la habitación, sentía mucho frío. El marqués se sentó junto a ella. Había pocas personas en la antesala, porque todos estaban bailando en el salón. —¿Te sientes mejor ahora? —preguntó él. —Mucho mejor. Gracias —logró decir Claire, titubeante. —Creo que sería mejor que nos reuniéramos con su hermana. —No hay prisa —dijo el marqués. —Quiero decirte, Claire, lo que siento. —No ahora. —No aquí —lo interrumpió Claire. —¿Por qué no? —Nunca tengo oportunidad de hacerlo y no puedo dormir pensando en ti. Su apasionada voz hizo que Claire se pusiera de pie a toda prisa. —Monseñor, se enfadaría si me quedara aquí, a solas, con usted. —Caramba, él no se está preocupando por ti en estos momentos —exclamó el marqués. Pero Claire se dirigía ya hacia el salón de baile. Y él no tuvo otro remedio que seguirla. Lady Jane levantó la vista cuando Claire y el marqués llegaron a su lado. La expresión de sus ojos era muy franca. —No me digan que se han cansado ya de bailar ustedes dos —exclamó irritada. Claire se sintió mal —explicó el marqués. —No la culpo. El salón se siente muy caliente y faltó de aire. Sheldon miró a Claire antes de preguntar. —¿Te mareaste? —Ya estoy bien. Ahora —contestó ella. Se preguntó con desesperación si a él le había irritado tanto, como a Lady Jane, que ella y el marqués hubieran interrumpido su íntimo coloquio. Trató de adivinar qué se habrían estado diciendo y si, como el marqués había sugerido, estaban planeando casarse. Pero antes que Sheldon pudiera hablar de nuevo, Lord Walburton se reunió con ellos. —Buenas noches, mi lady. —Buenas noches, Harcourt —dijo. Saludó con un leve movimiento de cabeza al marqués. —Tengo un pequeño chisme que contarle, Lady Jane —dijo Lord Walburton con expresión alegre. —¿De qué se trata? —sonrió ella. Lord Walburton se había hecho famoso como el más incorregible chismoso de Bad. —Recuerda a Darcy. —Arburnot. —Sí, por supuesto. Estuvo cenando en mi casa en la... la otra noche. —Bueno, por fin pescó a su heredera. —¿De veras? —Es fea. Tiene treinta y cinco años, cuando menos. Pero es rica como creso. —Merece ese golpe de suerte. En verdad ha sido un hombre persistente —rió Lady Jane. Para no correr riesgos, continuó Lord Walburton. Se casó esta tarde en el octágono. —¿En dónde queda eso? —preguntó Sheldon. —Es la más famosa de nuestras capillas llamadas particulares, aunque son de servicio público —explicó Lord Walburton. Hay seis en total, construidas por especuladores privados. No son capillas consagradas, pero están autorizadas. Para celebrar matrimonios especiales, llamados así porque no se necesita de amonestaciones, ni pedir licencia, ni el consentimiento paterno en casos de menores de edad. —No tenía idea de que existían tales lugares en Bath —exclamó Sheldon. —Los matrimonios son perfectamente legales —confirmó Lord Walburton. —Pero contratar las capillas cuesta bastante dinero. Las capillas atraen grandes congregaciones ofreciendo predicadores muy apasionados y buena música. —Son exactamente iguales a la capilla de Mayfair, en Londres —intervino Lady Jane—, donde se casó la duquesa de Hamilton. —Me alegro por Darcy, que pueda ahora tranquilizarse y disfrutar el lujo de una esposa rica. —Tendrá que cerrar los ojos —sonrió Lord Walburton. —O bien, ella puede proporcionarle anteojos especiales, con montadura de oro macizo. Esto provocó una leve risa entre todos. Y luego Lord Walburton se volvió hacia Sheldon para decirle. —Por cierto, Harcourt, también tengo noticias para usted. Sheldon enarcó las cejas. —Se publicó media columna sobre usted en el Times de ayer. Puede leerla cuando vaya a la biblioteca. —Sobre su éxito en matar a los salteadores de caminos —preguntó Lady Jane—, sí, alaban mucho su valori. En un editorial, el Times sugiere que si todos los viajeros fueran tan listos como él, pronto nos libraríamos de salteadores para siempre. —Lo ves, Sheldon, ya eres famoso —exclamó Lady Jane, y su voz era un... tenía un tono acariciador. —Me gustaría volver al hotel —anunció Claire de pronto. —Sheldon se puso de pie. —Yo te llevaré. —Te dije que hacía demasiado calor en estos salones —exclamó el marqués disgustado. —Parece que estuviera uno dentro de los baños termales. Puso una mano bajo el codo de Claire para ayudarla a cruzar el salón. Cuando se alejaban, Claire oyó que Lady Jane le decía a Sheldon. —Vuelve tan pronto como la hayas dejado acostada. —Te estaré esperando. Él no contestó y caminó para colocarse al otro lado de Claire. La carroza los estaba esperando en el patio para carruajes y, sin pedir permiso, el marqués siguió a Claire al interior del vehículo y se sentó en el pequeño asiento de enfrente. —Debes descansar —dijo. —Mañana en la mañana vendré a verte para ver si quieres ir a dar un paseo. —Gracias —murmuró Claire. Cuando bajaron, después del corto recorrido hasta el hotel, Sheldon dijo a Chapman. —No lo necesitaré más esta noche. —Gracias. —Buenas noches, señor. —Buenas noches, Chapman. Claire sintió que su depresión y la opresión que sintió en el pecho cuando salían del salón de baile disminuían. Al llegar al vestíbulo, le extendió la mano al marqués. —Buenas noches, mi lord. Vendrás conmigo mañana. Necesito verte. Me encantaría hacerlo, si me siento bien. Él le oprimió con fuerza la mano y luego, como si no pudiera contenerse, se la llevó a los labios. —Recuerda que necesito verte a solas —dijo en una voz tan baja que solo ella pudo oír. Ella retiró la mano y caminó hacia la escalera. Sheldon se volvió hacia el marqués. —Quiero hablar con usted. Esperará aquí hasta que haya acompañado a mi pupila a su habitación. —Desde luego. Sheldon siguió a Claire, quien empezaba a subir la escalera. Cuando el marqués no podía ya oírlos, ella preguntó. —¿Qué va a decirle al marqués? —Te lo diré más tarde. Ella no logró descifrar la enigmática expresión de los ojos de él, aunque instintivamente comprendió que algo había sucedido, algo de enorme importancia. Lo sabía. Llegaron hasta la puerta del dormitorio de ella. —¿Qué le está preocupando? —preguntó Claire. —Necesito saberlo. —Ya te he dicho que te lo diré más tarde. Vete ahora mismo a la cama. —Vendrá a verme más tarde. —Me lo promete. —Te doy mi palabra y la cumpliré —contestó él, y se volvió hacia la escalera. Claire lo siguió con ojos preocupados y luego, agobiada por una nueva inquietud, entró en su dormitorio, donde Francine la estaba esperando. El marqués esperaba a Sheldon de pie frente al gran fuego encendido en el amplio vestíbulo del hotel. —Entremos en el salón de lectura. Casi nunca hay nadie ahí a estas horas de la noche —sugirió Sheldon. Sin esperar la respuesta del marqués, se dirigió hacia el salón que había mencionado, donde había cuatro escritorios, con sus correspondientes sillas, para leer o escribir cartas, y dos sillones frente a un fuego agonizante. Sheldon cerró la puerta y se acercó a la chimenea, diciendo, —Me pareció que era justo decirle que mañana Claire y yo nos marchamos a Escocia. —¿A Escocia? —exclamó el marqués. —No quería perturbar a Claire diciéndole esto, y decidí dejar que disfrutara la velada. —Pero es imperativo que nos marchemos mañana, tan temprano como sea posible. —Pero a Escocia. ¿Por qué debe ir allá? —Uno de mis familiares, de quien espero heredar una fuerte suma de dinero, está gravemente enfermo —explicó Sheldon. —Tengo esperanzas de verlo aún con vida. —Pero necesito partir cuanto antes. —Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.